Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Seguimos trabajando y mostrándoles todo tipo de trabajo que hago para si usted está en una situación como esta, pues puede buscarme y pedirme este tipo de trabajo. Este tipo de trabajo es de una señora, no sé si explicarle mucho, bueno, es de nuestra señora Monseñor. Ella me pidió que le dijera sí para que ella supiera que este era su trabajo. Esto es que vamos a cerrarle los caminos. El marido de ella se fue y se casó con una dominicana, que esa dominicana lo único que quiere es que la traigan a Estados Unidos y luego dejar al tipo, que eso es lo que se merece, dejarlo tirado por otro hombre. Vamos a destruirle toda su vagina porque estamos utilizando la pechuga. Vamos a cerrarle los caminos con un cruce de camino para que no pueda llegar a Estados Unidos y que ella empiece a oler mal mientras él está allá o viaja para allá o se encuentran. Entonces este tipo de trabajo es para la señora Monseñor y nada, como se los prometo a ustedes, en lo que yo puedo hacer es el video completo si no tengo algo entero como esto. Entonces yo con mucho gusto yo les hago el trabajo. No me gusta que me pidan prevideos, no me gusta que me pidan los videos porque yo sé cuándo los mando, cuándo los hago y no me gusta que me los exijan. Entonces aquí tengo al tipo que vamos a hacer un retorno para la señora Monseñor y aquí tengo a la tipa con una blusa naranja que ya mi señora Monseñor ya sabe que eso es lo de ella. Vamos a hacer ceniza, vamos a poner negro destructor a toda esta carne, a las cenizas que estamos quemando porque vamos a quemar todo esto. Aquí no hay amor, en esta relación no hay amor, pero el hombre cree que si hay amor ha dejado a sus hijos, sus hijos están grandes por una azarosa que nada más quiere dinero porque cuando llegue a Estados Unidos ese hombre se quedó con los cuernos más grandes que los que tengo por aquí. Pero como ellos son tan idiotas que creen que es que las mujeres lo aman por cada hombre que llegue a Santo Domingo y se encuentre una dominicana, esa es, nada más se le hacen los ojos como un barco. Dice, ese es mi barco, con ese voy a anclar en los Estados Unidos. Y los tontos se creen que es por amor. Vamos a hacer separación con el aceite de separación. Vamos a ponerle el cambio a rumbo para cambiarle el rumbo a esta mujer y que no pueda encontrarse con el hombre en ninguna parte. Vamos a poner mucha hierba de llantén para que esté llorando ella por el mal cometido. Y llantén para él, para que llore y se arrepienta por el daño que le hizo a su esposa. Estas hierbas son muy importantes, son muy buenas cuando hacemos dos tipos de trabajo, para que el hombre llore por mí y para la otra forma, para destruir completamente cualquier relación con un hombre. Entonces, para que llore todo lo que ella le causó a nuestra clienta. Vamos a ponerle sobre el trabajo, vamos a ponerle negro destructor. Un poco de negro destructor para destruir la ambición, destruir los caminos. Y vamos a ponerle mucho, mucho, pero mucho tierra de muerto. También el polvo de muerto. El polvo de muerto es la ceniza que me dan a mí del muerto. La carne tiene que estar completamente mala para poder trabajar este tipo de rituales. Si me ven a mí así, es porque el humo y todo. A veces tengo que subir a traer las velaciones. Y si me ven así, dice, esta señora está, está loca. Pero no es que para proteger el pelo. Cuando hago mucho humo de tabaco, entonces, en este caso he usado mucho humo del tabaco para invocar a los muertos. Hacemos invocaciones y nos llenamos mucho de humo. Aquí tenemos para destruir a esta mujer por completo. Vamos a meter ya en un frasco con sangre de cerdo. Esto lo vamos a poner pura sangre de cerdo. El daño total con sangre de cerdo. Ya tenemos aquí preparado. Para trabajarlo. Y ella irá enterrada en puros cuájulos de sangre. Para que cuando ella tenga los periodos menstruales, ella se descomponga tanto, tanto vaginalmente, que se le, bueno, que se le formen grandes cuájulos de sangre por desgraciada, por azarosa, por metida, por traicionera. Pero traicionero él. Él es al que hay que, no, 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 es que si a mí me los dejan a los dos. Pero bueno, yo hago lo que la cliente dice, ¿verdad? Entonces, si la cliente dice que eso es lo que ella quiere para él, yo hago lo que la cliente dice. Pero yo también me lo jodo a este hombre. Porque él es el culpable, porque tenía que respetar a su familia, a sus hijos, a su esposa, sus hijos que están grandes. Una familia formada ya completamente para que a estas alturas de la vida vengan con una mujer que nada más quiere papeles y destruyen una familia, completamente una familia. Sin importarles nada. Porque dicen que cuando la de abajo se para, la de arriba no piensa. Vamos a abrir nuestra sangre de cerdo, que ven que ya está. Miren cómo está bombada. Vamos a apaciguar un poco el olor. Mientras cerramos el frasco. Ustedes saben que los días que yo hago estos trabajos no como. Porque me queda el estómago delicadísimo con esta pudrición. Aquí están los cuajulos. Aquí está un pedazo de cuajulos. Otro cuajulo. Todo esto va a ir con cuajulos. Entre más cuajulos, más sangrado va a tener la mujer. Más enferma se va a sentir. Si te interesa un trabajo para dañar al amante de tu marido, este es el mejor. Cuajulos, cuajulos, cuajulos. Cerramos esto. Lo tapamos. Para que no huela el negro. Esto no va en refrigeración. Siempre lo tengo así. Porque entre más podrido está, mejor. Así avanzamos el trabajo. Ahora cuando tenemos ya esto así. Entonces, lo tapamos. Y cerramos. Listo. Ahora, lo que va a hacer esto es que así se va a poner. Se va a bombar o a hinchar el frasco. Vamos a poner esto porque huele muy mal. Entonces. Hay que. Esta me mareó el olor. Continúo con el segundo trabajo del monseñor. Que va a ser el retorno. De arrepentimiento. Que va a estar arrepentido y doblegado a mis pies. Que vamos a usar nuestra. Nuestro ungüento de satán. Vamos a hacer. Es en el mismo altar. Porque es con magia negra. Porque como él es bien, bien, bien orgulloso. Entonces. Vamos a trabajar en el mismo altar. Completamente en el mismo altar. Con el mismo muerto. Con la misma invocación. Porque como es para ellos dos. No vamos a darle tiempo de nada. Vamos a darle tiempo de nada. Vamos a darle tiempo de nada. En la cual vamos a trabajar. El corazón. Este corazón. Vamos a atormentarlo solamente. Con pura tierra de cementerio. Que va a ser un retorno. Condominio. Es un retorno. Es un retorno y arrepentimiento. Entonces. Vamos a utilizar. Primeramente. Todo con la sangre de satán. O el ungüento de satán. O. La miel de satán. Vamos a ponerlo a él. Completamente. Doblegado y amarrado. A nuestra clienta. A la señora Monseñor. Este es el trabajo para Monseñor. Utilizamos completamente. Lo que es tierra de cementerio. Porque vamos a utilizar al muerto. En caso de que usted. Señora Monseñor. Se sienta mal. Porque esto es de puro muerto. Se debe de romper. Si usted no puede dormir. Si usted no puede. Estar tranquila. Si está inquieta. Si siente algo en su. En su dormitorio. Por favor. Debe de mandarme un mensaje. Con la información. De lo que está sintiendo. Tengo ya que preparar más. Miel de satán. Aquí no necesito nada más. Porque ya saben y recuerden. Que la miel de satán. Trae lágrimas de hombre. No me olvides. No me abandones. Regresa a mí. Doblegado y humillado. Claveteado y amarrado. Todos los aceites que necesitamos. Para el trabajo. Vamos a. Ya que tenemos la foto acá adentro. La envolvemos. La envolvemos con nuestra miel. De satán. Y de aquí en adelante. Pura tierra de muerto. Con la hierba de llantén. Para que llore por mí. Por mi clienta. Queda así. Le ponemos todo. Aquí miren que está la carga que se hizo. La carga que se necesita. Este es el pedazo que va en la. En el corazón. Porque eso es. Lo que se amarró. Lo que se pidió. Lo que se consagró. Se mete. Eso se llama cargas. Si usted no sabe hacer una carga. No puede hacer el trabajo. Porque eso es lo más importante de un trabajo. La invocación. Los sellos. Las cargas. Que se van a hacer. Para el trabajo. Vamos a amarrar. Clavetear. Con los clavos de. Santa Elena. Cuando ustedes mandan a hacer un trabajo. Por favor. Pidan hablar conmigo. Cuando van a enviar el dinero. Yo les dejo un audio. Con el nombre suyo. Para que no manden dinero. A ninguna persona. Si no oyen la voz mía. Por favor. Ok. Recuerden que hay muchas, muchas personas. Haciéndose pasar por mi. En tic tac. Deben de escuchar mi voz. Vamos a amarrar y clavetear. Vamos a amarrar. Vamos a amarrar. Vamos a amarrar. Ey, el día. Vamos a quitarle ese mal genio a este hombre con esta miel de satán. Este es trabajo para la señora Monseñor, gracias porque se han comportado, me han dado espacio a que yo trabaje, eso es muy bueno con la señora Monseñor, aunque estuvo llamando, pero se le explicó que tenía que esperar porque si no iba a ser bloqueada y creo que ya entendió, ya esperó su prevideo, ya está tranquila y eso es muy importante para el tipo de trabajo que hacemos. No es necesario que cuando hablan conmigo o me explican tengan que estar mandándome 100 veces la foto del trabajo que ustedes quieren porque yo ya sé lo que ustedes me pidieron, ya entiendo con una sola vez y eso es muy bueno que ustedes lo entiendan porque si no me llenan de fotos y fotos y saludos y una cosa mis amores. no me manden nada de muñequitos, de saludos porque yo no abro ninguno de esos porque pueden ser un spam y me roban la información de mi teléfono, no abro ninguna, ninguno de esas cosas, ni un video que me manden que no sea mío, nada de eso abro porque cuido mi teléfono. Ok, por esos estafadores que quieren robarme la información de mi celular. Bueno, aquí queda ya, tráelo al brinco que es con la velación que vamos a hacer, tráelo al brinco, vamos a ponerle la vela de tapabocas para que no se pueda comunicar con la mujer y con estos dos tipos de trabajo que ya tengo terminados, así concluyo el trabajo para Monseñor. Muchas gracias a cada uno de ustedes que se tomó el tiempo de ver mi video hasta el final, esto ahora ya va a ir enterrado, esto con mucho más razón porque es donde le vamos a cruzar todos los caminos y a este hombre porque, pues la señora no me lo pide pero no se merece nada ese hombre. No, mejor ni digo, acabamos con la velación de tráelo al brinco, ok, que es con la que vamos a trabajar mucho y la vela de nuestro señor para este trabajo, ok, que son estas. Así que muchas pero muchas gracias y ustedes que disfruten un buen fin de semana, lleno pero de lleno de muchas emociones y portense bien para que no le esté haciendo yo un tipo de trabajo de estos, ok. Que tengan muy pero muy buenas noches y nos vemos en el próximo próximo video.